La periodista habló con Lam sobre su reencuentro con quien fuera su amiga, luego de que se enfrentaran por la denuncia de abuso sexual de Flor Moyano contra Juan Martino. El debut de Mañanísima en el 13, lunes a viernes a las 9, se dará el reencuentro de Estefanía Berardi y Majo Martino, quienes eran amigas, pero se enfrentaron por la polémica denuncia de abuso sexual que Flor Moyano hizo contra Juan Martino, el hermano de la periodista. Majo es divina, siempre me llevé súper bien. Paréntesis que abre paréntesis que cierra. Ella es una hermosa persona y como profesional también me encanta. Arrancó la histórica panelista. Ahora tal vez sea un poco incómodo por la situación que ocurrió con la denuncia que hizo una amiga mía contra su hermano, que yo salí a bancarla, criticarlo a él, y por supuesto que esto a Majo le dolió. Es una situación difícil, súper dolorosa y la entiendo, se explayó con acento agudo en una nota con Lam. Sin embargo, Estefanía Berardi descartó problemas con Majo Martino. Yo me enteré hace tres días que iba a estar Majo, y no tiene nada que ver. Entonces, blanqueó el breve diálogo que mantuvieron en la sala de preparación de artistas de artear sobre lo que sucedió en el hotel de los famosos dos. Me dijo que para ella fue un momento súper doloroso y difícil. Pero después sentí que no era el lugar para hablarlo. Hubo un cruce de palabras. Le dije que la entendía y creo que ya se va a dar el momento de hablarlo mejor. En profundidad, continuó.